¡Muñeca rota! ¡Ay, cómprame a ti una muñeca, señora! ¡Ay, miren nomás qué bonitas tengo las muñecas! ¡Cómprame una muñeca! ¡Esa me pago, Ranger Azteja! ¿Por cuánto me las das? No, oye, tú, Merito, me sacas el cuajaringue. Ah, ¿por cómo me las das? ¿Qué? ¿Por cuánto se las doy? ¡Ey! Pues yo creo que no se iba a poder. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque soy señorita. No sea payasa, le estoy hablando de las muñecas, ¿eh? ¡Ay! Pues por ahí verán pesado. La tengo raquete bien barata. Ah, ¿cómo son? ¿Cómo son? Pues por ser para ti, diez dólares. ¿Diez dólares? ¡Chale! Pues ¿de qué telas sonica? ¡Ay! Pues son telas poncho. ¡Ay, güey! No, te doy dos dólares. ¡Ay! ¿Cómo que dos dólares? ¡No! ¡No hombre, si a mí no me las regala el gobierno! ¡No! ¡No! No, no, no. A mí me gustan más las de tela de juicio. ¡Ay! ¡Mendigosita, di no este! ¡Ah! ¡Bonitas muñecas! ¡Ay! ¿Verdad que tengo raquete bien bonita la muñeca, señorita? ¡Miren nomás! Tengo una raquete bien cabezona y peluda. ¡Mire! ¡Ah! ¡Mira, aborigen! ¿Tú por qué haces tantas muñecas con cara de india? ¡Para que las Barbies de sus hijas también tengan sirvientas! ¡Ah! 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 ¡Ah!